Este 13, 14 y 15 de febrero del año en curso se realizará el carnaval de la costa Porto Escondido 2015 con una serie de actividades a fin de continuar con la promoción de ese destino turístico de playa. Dentro de las actividades a realizarse se encuentran la quema del mal humor, presentación de la reina del carnaval, juegos pirotécnicos, comparsas, concursos de batucadas, carros alegóricos y de disfraces entre otros a fin de continuar con la tradición previa a la cuaresma. Nosotros esperamos que dentro de lo que es la ocupación, yo lo manejaría como una ocupación hotelera, que sea parte de una ocupación como si fuera temporada alta. La temporada alta por ahí no podemos lanzar las campanas al vuelo y decir que va a ser al 100%, pero sí esperamos cuando menos un 45, un 50% de ocupación hotelera. Tenemos nosotros ahí en Porto Escondido cerca de 3.000 habitaciones de hotel y una oferta extrahotelera pegándole por ahí a los 1.800. El presidente de San Pedro Mixtepec, José Antonio Aragón Roldán, aseguró que la seguridad está brindada para las casi 30.000 personas que esperan arriben a este puerto y lograr así entre un 45 y 50% de ocupación hotelera. De igual forma, informó que se invirtieron cerca de 600.000 pesos para la realización de este carnaval, que es reconocido y forma parte también de la Asociación Nacional de Carnavales, distinción que coadyuva en la promoción del evento. El Carnaval de Porto Escondido y Carnaval de la Costa, como se le denomina, es ya parte de una asociación nacional de ciudades que organizan carnavales. Esto se dio a partir de una reunión que tuvimos a nivel nacional, nosotros en Colima, convocados el año pasado, en donde estuvieron representantes de todas las ciudades de México que organizan carnavales. Hay muchísimos carnavales, pero sabemos que dentro de la asociación son 50 que están reconocidos y que tienen ya una tradición. Puerto Escondido forma parte de esta asociación. Cabe destacar que la reina invitada de este año es la conductora y actriz Wendy Braga. Con imágenes de Rafael Vargas, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.